El domingo por la noche se perpetró un asalto en la terminal de camiones ADO en Cancún, razón por la cual hoy la central se encuentra totalmente protegida y custodiada por policías municipales, federales y la gendarmería. Sin embargo, la información que se ha manejado en distintos medios ha dejado a la ciudadanía con varias dudas al respecto. Macro News tuvo la oportunidad de hablar con el personal del ADO para esclarecer los hechos y dar a conocer lo que realmente pasó. A las 10 de la noche con 22 minutos, dos personas del sexo masculino irrumpieron en las instalaciones del ADO burlando uno de los filtros y amagaron a la persona que está a cargo de resguardar el dinero. Sin embargo, la terminal cuenta con cámaras de circuito cerrado y las puertas de acceso a la terminal cuentan con sistemas electrónicos controlados, lo que ayudó a agilizar las labores de las autoridades al activarse los protocolos de seguridad. Los asaltantes no pudieron llevarse el dinero ya que al sentirse acorralados tiraron la maleta en donde éste se encontraba. Aún no se conoce el monto que fue resguardado. Cabe destacar que no fue un grupo de cinco asaltantes como se dijo al principio. Sin embargo, uno de ellos sí portaba un arma de fuego corta que no fue accionada como también se había dicho. Es decir, no hubo disparos. Los asaltantes tampoco eran policías de ningún rango. Al momento se encuentran dos personas detenidas en calidad de presuntos sospechosos. No hubo lesionados ni heridos. Sin embargo, en medio del caos y el no saber qué sucedía, la gente se asustó por lo que sí hubo atendidos por crisis nerviosas. Las salidas y llegadas de camiones estuvieron detenidas aproximadamente dos horas después de los hechos sucedidos para seguir con los deslineamientos de protección y seguridad. Esta es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el estado de Quintana Roo. Es por ello que ahora ADO se encuentra totalmente protegido por elementos de la Gendarmería, Policía Federal y Municipal. Y gracias a la rápida activación de los protocolos, se evitó la sustracción del dinero, por lo que se espera que este tipo de acciones no vuelvan a suceder. Por el contrario, el día de hoy, la afluencia de pasajeros continúa en su arribado normal.